¿Por qué algunas enfermedades son más comunes en mujeres? Esta es una pregunta que nos debe llevar a reflexionar sobre la importancia de cuidarnos unos a otros. Las diferencias fisiológicas y anatómicas entre hombres y mujeres nos indican que podemos experimentar diferentes padecimientos. Para saber más sobre las enfermedades más comunes en mujeres y cómo prevenirlas, tenemos a dos invitadas que nos orientarán sobre aspectos de detección oportuna, prevención y tratamiento de estas enfermedades. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta, con gusto podemos atenderla. Así que no te pierdas el tema de hoy sobre prevención de enfermedades más comunes en mujeres. ¡Bienvenido! Gracias por acompañarnos hoy aquí en Sanamente. Estamos hablando sobre las enfermedades de la mujer, cómo conocerlas y cómo prevenirlas también. Para esto hemos invitado a la doctora Yereni Uck. Ella es médico con especialidad en ginecología y obstetricia, a quien doy la bienvenida. Gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre las enfermedades más comunes en la mujer. Usted que conoce bastante de ese tema, menciónenos cuáles son esas enfermedades más comunes. Bueno, lo que más llega a la consulta son infecciones vaginales, sangrados abundantes durante la menstruación y también los síntomas propios de la menopausia o climateria son los más frecuentes que podemos encontrar en la mayoría de las pacientes que nos visitan. Eso es lo más frecuente en su consulta, entonces. ¿Y cómo es que una mujer desarrolla estos problemas? ¿Qué pasa? ¿Por qué desarrollan infecciones urinarias? Porque es diferente que en los varones, ¿no? Sí, claro. Muchas de las infecciones vaginales que se presentan, esa consecuencia, entre otras cosas, de a veces mala higiene, el uso de pantiprotectores diarios o también la falta de uso de preservativo en las relaciones sexuales o también las múltiples parejas sexuales. Entonces, en ese ámbito es cuando se forman estas bacterias, sobreabundan y empieza a tener síntomas la mujer para diagnosticarles infecciones vaginales. Y mencionó también los sangrados. ¿Estos se presentan a cierta edad? ¿Qué edad son las más frecuentes donde puede la mujer presentar este tipo de sangrado anormal? Sí, empezamos algunos y los más comunes es a partir de los 40 años. Cuando la mujer empieza a tener sangrados abundantes, con mucha salida de coágulo y mucho dolor pélvico, abdominal como cólicos. Estos sangrados a veces ocurren prolongadamente por muchos días y en ocasiones entre menstruación y menstruación, es decir, entre mes y mes. Así que a veces hay tres veces que sangran en el mes y en otras ocasiones mucho más. Y la mujer que ya dejó de menstruar, vino la menopausia, dejó de menstruar y de repente aparece algún sangradito por ahí. ¿Qué puede indicar? Ah, eso es muy importante y qué bueno que tocó ese tema porque los sangrados ya no deben suceder después de que uno deja de menstruar. Es algo muy anormal que suceda y si suceden, eso nos da la alerta de que puede pasar algo malo. Entonces hay algo que se llama cáncer de endometrio y el cáncer de endometrio aparece generalmente en las mujeres posmenopáusicas. Y entonces empiezan los sangrados. A veces es poquito el sangrado, a veces es un manchadito poquito, pero no debe pasar nunca, ya nunca más pueden volver a sangrar nada. Cuando suceda eso, inmediatamente irá a su ginecólogo también. Ok, qué importante es este dato entonces. Ahora, hablando nuevamente, regresando a las infecciones vaginales o infecciones urinarias, a lo mejor tenemos a alguna paciente que lo presenta con cierta frecuencia. ¿Cómo lo puede prevenir? ¿Qué puede hacer para recibir, digamos, recibe el tratamiento, se quitan los síntomas, pero luego al poco rato recurre? ¿Qué está pasando y cómo puede prevenir esto? Bueno, a veces como ginecólogos también tenemos que orientar a la forma en cómo nosotros nos aseamos, ¿verdad? Es muy importante. Le comentaba que a veces las pacientes no saben cómo limpiarse o qué jabones usar o si usar o no jabón. O de repente usan demasiado. Sí, exactamente. Me ha tocado que ha llegado mujeres que tienen que, o sea, se lavan sus genitales con el jabón cualquiera, ¿sí? Cuando en realidad no deberíamos usar ningún tipo de jabón, ¿verdad? Porque cambia el pH de nuestra mucosa vaginal y a veces barre todas las bacterias buenas que nos protegen de infecciones, las quita. Y entonces estamos más expuestas y más propensas a volver a reinfectarnos. Por eso es muy importante ir con el ginecólogo y muchas veces recetarle algo que se llama lactobacilos, que son como bichitos que son buenos para nuestro cuerpo y a veces no tiene uno que aplicarlos en vagina, simplemente tomarlos, ¿verdad? También es importante recordarles que las infecciones aparecen con el uso de pantiprotectores diarios. A veces en la tele aparecen de que hay que usarlos, ¿verdad? Todos los días. Todos los días cuando no es así porque nuestra zona genital es muy húmeda de por sí y al taparle con un pantiprotector todos los días, todos los días, sobreabundan más las bacterias malas que tenemos en nuestra vagina y eso hace que genere más hongos, ¿verdad? Y entonces el ciclo se vuelve a repetir, se reinfecta y se reinfecta y se reinfecta la paciente y por eso no se sana, ¿verdad? No termina de curarse. Sí. Ok. Doctora, realmente nos ha gustado mucho conversar con ustedes de este tema. Estoy segura que nuestras amigas que nos ven han quedado con ciertas preguntas, pero le agradezco mucho por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Con seguridad tienes dudas al respecto. ¿Alguna pregunta? Por favor, no dudes, escríbenos a las redes sociales o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con gusto vamos a responderla. Y te invitamos a que te quedes aquí todavía con nosotros en Sanamente. América Latina y el Caribe son unas de las regiones más susceptibles a que su población femenina sufra enfermedades con más frecuencia en edad reproductiva. Por esta razón, daremos tips que pueden contribuir a la prevención de ciertos padecimientos de la mujer. Número 1. Controles ginecológicos. Es importante visitar al médico especialista en ginecología a partir de que la persona ha comenzado su actividad sexual. Y para las mujeres mayores de 25 años, se recomienda hacerse un papanicolau y una colposcopía anualmente para prevenir el cáncer de cuello de útero. Número 2. Visita con el nutricionista. El especialista en nutrición ayuda a llevar una dieta combinada con la actividad física con el fin de combatir el aumento de enfermedades graves y fortalecer nuestro sistema inmune. Seguimos aquí en Sanamente y el día de hoy estamos conversando sobre las enfermedades en la mujer. ¿Cómo conocerte? ¿Cómo prevenirlas? Para esta entrevista hemos invitado a otra experta en las enfermedades de las mujeres. Es la doctora Cristina Gil. Ella es médico con especialidad en ginecología y obstetricia. Le doy la bienvenida. Doctora Gil, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. En este momento queremos conversar con usted específicamente en algo que a muchas de las mujeres les preocupa. La fertilidad. ¿Qué problemas se asocian a que una mujer no pueda tener hijos, sea infértil, no puede embarazarse? Hay muchos factores, hay muchas enfermedades ginecológicas propiamente dichas que pueden afectar la fertilidad de la mujer. Entre ellas las más importantes podemos encontrar la endometriosis, tumores en el útero o en el ovario que estén alterando la función del ovario. Hay algunas otras fallas en el ovario propiamente de la edad, pero también hay algunos otros factores en general como factores ambientales, factores nutricionales, factores genéticos que pueden hacer que los ovarios, que son los involucrados directamente en la ovulación que me produce el óvulo para ser fertilizado, pues son de las primeras causas que pueden dañar el ovario y pueden alterar la fertilidad. También entre ellas encontramos el más temido hoy en día, que es el síndrome de ovario poliquístico, que se observa que el ovario poliquístico está presente hasta en un 80, 90 por ciento de las mujeres en edad reproductiva, en alguna etapa de su vida. O sea que es bastante frecuente. Es muy frecuente. De los más frecuentes. Sí. Ahora mencionaba algo al inicio como una causa, la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es cuando el sangrado menstrual es dado a que nosotros tenemos dentro del útero un tejido que se llama endometrio. Normalmente el endometrio solamente se produce dentro de la cavidad uterina. Cuando el endometrio, por alguna razón, hay diferentes teorías de por qué puede estar en otros lugares, es decir, en la cavidad pélvica, en los ovarios, en las trompas uterina. El endometrio puede estar fuera de la cavidad uterina y entonces a eso se le llama endometriosis, un endometrio fuera de la cavidad uterina. Y cada que nosotros menstruamos como mujeres, este endometrio que está fuera de la cavidad uterina, también crece, también se descama y también ocasiona sangrado. Por lo tanto, ocasiona una inflamación alrededor de este tejido y cuando se encuentra localizado en las trompas del útero y en el ovario, pues las va a dañar y las va a evitar que puedan ser un conducto para la cual pueda haber una adecuada fertilización. Cabe mencionar que la fertilización puede estar directamente con problemas en el útero que son anatómicos o funcionales. Igualmente puede ser por obstrucción de las trompas uterinas y la endometriosis es una de las principales causas. Y la funcional es el ovario poliquístico. Ok. Hablando ahora del ovario y de la enfermedad poliquística, ¿cómo puede una mujer darse cuenta que tiene este tipo de ovario? Sí, el ovario poliquístico se caracteriza no nada más como su nombre lo dice, de tener varios quistes en el ovario, sino de que se produce una secreción alta de hormonas masculinas, que es la testosterona o los andrógenos propiamente dichos. Entonces, cuando incrementa los andrógenos, los estrógenos, que son los que deben de estar presentes en mayor cantidad, así es, en mayor cantidad, pues dejan de funcionar adecuadamente. Entonces, entre las principales causas de síntomas son las alteraciones del ciclo menstrual, pero también por el incremento de los andrógenos, pues las mujeres empiezan a tener acné, pueden tener salida de vello facial o en otras áreas que no tengan, incremento de la grasa, no nada más a nivel de la cara, del pecho, de la espalda. Puedes también estar relacionado con problemas metabólicos, como una resistencia a la insulina, y entonces, pues son varias, es una variedad de síntomas. No todas las mujeres siempre tienen todos los síntomas, inclusive puede ser un hallazgo solamente por una revisión de rutina en que se hagan un ultrasonido y se observen los ovarios con múltiples quistes llenos de hormonas, y entonces estas hormonas pasan a nuestra circulación y ocasionan toda la sintomatología de las que estamos hablando. Pero no todas son así, muy floridas. Hay algunos que nada más tienen obesidad, que solo tienen acné, o que solo tienen resistencia a la insulina, pero la mayoría de las veces las pacientes que se presentan en una consulta ginecológica, sobre todo, son por problemas de la fertilidad o por trastornos de la menstruación. Y hablando de fertilidad, es porque este síndrome se caracteriza porque hay una anovulación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no ovulamos. Y al no ovular se presentan también, por consecuencia, los trastornos menstruales. ¿Tiene tratamiento este ovario poliquístico? ¿El poliquístico se puede revertir en la situación? Mire, el ovario poliquístico en sí como tiene muchos factores, es desconocido cuál es la causa principal. Son factores ambientales, factores genéticos los que están relacionados. Inclusive hay quien no tiene ningún antecedente de tener alguna alteración metabólica o algo que predisponga a tener el ovario poliquístico. Sin embargo, la mujer debe de hacerse sus revisiones de rutina. No existe un tamizaje en sí o pruebas para justo detectar este problema. Pero las revisiones anuales, haciéndose sus ultrasonidos pélvicos para revisar su útero y sus ovarios, puede ser una de las cosas que a mí me pueden ayudar. Y pues también haciéndose sus revisiones generales, como su biometría hemática, su glucosa en ayuno, su perfil bioquímico, me ayuda a detectar si hay alguna alteración metabólica también. Y al detectar el ovario poliquístico, ¿puede tratarse? Sí, el tratamiento se basa dependiendo de la sintomatología. Puede ser, nosotros lo vivimos en tres. Las pacientes que tienen alteraciones del ciclo menstrual y que no desean tener hijos. Las pacientes que tienen alteraciones del ciclo menstrual y que tienen deseos de fertilidad. O también se basa en los problemas metabólicos que se puedan presentar. En ocasiones, las pacientes solamente se aquejan por los trastornos del ciclo menstrual. Y entonces nosotros nos basamos en terapia con hormonales combinados. Los anticonceptivos común y corriente que se usan como planificación familiar, aunque hay especiales justo para el ovario poliquístico. También se pueden dar medicamentos destinados a ayudar a prevenir o evitar esa resistencia a la insulina. Son medicamentos que se usan también en la diabetes, como la metformina. Y cuando yo tengo deseo de fertilidad y tengo una paciente con ovario poliquístico, doy medicamentos que me inducen la ovulación. Pero algo muy importante, las medidas higiénico-detéticas son básicas. Yo tengo que tener una alimentación adecuada y disminuir de peso porque es como un círculo vicioso. Yo aumento de peso, interfiero con mi metabolismo, se vuelven a producir más hormonas, tengo más alteraciones del ciclo menstrual. Entonces, lo básico a toda paciente que tiene ovario poliquístico, independientemente de los síntomas, es bajar de peso y ejercicio y la nutrición. Entonces, yo me enfoco de acuerdo a los síntomas. Si tienen acné, si empieza a tener la salida de vello, si sus hormonas masculinas están muy altas, se dan medicamentos que contrapongan este incremento de los andrógenos, que se le llaman antiandrógenos. Entonces, nos basamos de acuerdo a la sintomatología. La enfermedad en sí no revierte completamente. Yo sigo teniendo los factores que me la hicieron que se presentara en un inicio. Solamente yo controlo los síntomas y puedo tener un periodo muy amplio, sin síntomas y sin problemas, inclusive años de no presentar alteraciones. Pero si sigo con los hábitos que quizá me hicieron presentar el síndrome, entonces la enfermedad puede regresar. Por eso es que el estilo de vida saludable es el que me ayuda y es más importante. Doctora Gil, muchas gracias por venir y conversar con nosotros de este tema. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, ¿tienen preguntas? Por favor, no dudes en escribirnos a las redes sociales o llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Quédate aquí con nosotros, que seguimos en Sanamente. Cada día merecemos vivir con una mejor calidad de vida. Por esto, tu salud es lo más importante que debes cuidar. En el Hospital La Carlota estamos preparados para atender a todas las mujeres que necesiten una revisión médica. Nuestro equipo de ginecología y obstetricia está capacitado para brindar atención a las mujeres a lo largo de su vida. Además de brindar un diagnóstico y tratamientos adecuados para enfermedades de los órganos reproductores femeninos. Y por supuesto, mantener un control personalizado del embarazo y el parto. Tu salud está en tus manos. Recuerda que la atención oportuna y visita al médico periódicamente te mantendrán saludable. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Visitas de rutina al médico general. Conocer nuestro cuerpo y consultar con el médico especialista en ginecología sobre algunos síntomas relacionados a los órganos del cuerpo de la mujer pueden aminorar el riesgo de que una niña o adolescente o una mujer adulta padezcan enfermedades que comprometan su calidad de vida. Además, llevar un control de peso, cuidar de la alimentación y el ejercicio físico son alternativas que también suman en la prevención de enfermedades de la mujer. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información que acabamos de presentar. Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.